Dios mío, cuánto rock que hay en este estudio. Entre la energía que deja Ceci y Rodrigo, que la amamos, y estamos en esta energía de Aries, de arranque puro, llegó nuestro... ¿saben lo que me costó esta nota? Es más, me costó tanto que él... Lo voy a contar al aire. Me mandó un día un mensaje y me dice, vale, yo quiero que te enterés por mí, por otra persona. Parecía un matrimonio. Te tenés que enterar por mí, por otra persona. Fui a otra radio, porque él no daba notas. Entonces me dice, te juro, pero me presionaron... Y bueno, acá lo tenemos. Me presionaron... Parezco el Lidio Solari, que no doy notas. No es de forro, sino que es por los tiempos. ¡De entropía! Es una fobia, digamos. Es una fobia. Es una fobia. Me he dado cuenta hace poco. Y tratémosla aquí mismo. Ay, todo eso lo consiguió Marcelo. Acá no había nada. Marcelo, sos muy genio. Viste que a media mañana a mí me pega un bajón de... Un chutazo de glucosa. Claro, sí, un shot. No confundan, de glucosa y... ¡Pedro Folatelli! No es Levonsky, es Pedro Folatelli. Me encanta ese luquete, muy Levonsky. Mirá cómo quedé hoy. Me bañé hoy a la mañana, que es raro. Yo no suelo bañarme en la mañana. No suelo bañarme, coma. Coma. Y me quedó una peluca. Ah, mirá, ahí está. Sí, una peluca envidiable, te digo. Ojalá yo tuviera ese pelo. No, con los briculares parezco no sé qué. Che, ¿vale? Sí. Gracias por llamar. Por Dios, ¿sabés qué? Te adoro, te admiro. Ayer le digo, Pedro, ¿cuál era la peluca? Yo me acuerdo de la peluca... Aparte te vi, éramos todos muy pibes, vos más aún. Y siempre muy relacionado, siempre muy conectado y haciendo con la música lo que sentís en el momento. Que eso es un hermoso lujo, pero no lujo desde, ay, me doy este lujo. Un hermoso lujo de la forma de vivir, ¿no? Que uno elige. Ay, gracias. Me vas a hacer llorar. Es la idea. Sí, sí. Igual venía pensando, mientras manejaba para acá, que estuve un montón de años. ¿Cuánto había estado yo sin conectarme con la música, con los espectáculos? Sin... En otra. ¿Cuánto estuviste? Y como 12 años. Eh, tanto pasó. Y es un montón. Y me está costando muchísimo retomar. Muchísimo. Pero ¿sabés qué? Me encanta venir porque me está empezando a salir. Capaz que por eso no, 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 le escapaba las notas. Claro. Tampoco es que me llaman todo el rato, no me entran. Señora, no crea usted que todas las semanas a mí me entra que venía a dar una nota, no. Claro. Pero se empezó a dar, ¿viste? Y yo digo, ay, no sé qué, me recostaba. Y debe ser porque por primera vez retomé, retomé hace cuatro, cinco años. Claro. Y debe ser la primera vez en cinco años que estoy empezando a relajarme un poco, viste, en el escenario, a disfrutar. Pará, ¿en el escenario también te pasa? No, el problema es el escenario, es en vivo. Ah, creí que... Wow, porque, bueno, aparte que... Bueno, además yo, yo, llevarlo yo, pero yo en mi casa, yo por ahí tenía, mira, cometí el error de agarrar la guitarra y traerla, pero bueno, si da, 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 si no da, no da. Pero yo en mi casa siempre, la guitarrita, viste, y tonteaba. No, vivir de la música. Claro. No es moco de pavo. Porque podés pasarte la vida metido en una habitación y ahora que podés subirla a las redes y compartirla, eso nunca te va a dar dinero, a menos que seas Taylor Swift. ¿Qué? Pero, pero podés expresar un montón. Sí. Pero para vivir tenés que salir a tocar en vivo. Claro. Sí, en el nivel que estamos nosotros, ¿no? Sí. Imagínate, mi socio principal en este momento tiene un montón de material grabado, todo registrado. Podría estar viviendo de eso que él tiene grabado propio. Gustavo. Producido por él, claro. Gustavo Yalina. Y su propia música la tiene que escuchar en las redes porque ni siquiera... Claro, ya desapareció el CD, él lo tiene en CD, él tiene editado en vinilo, entonces escucha su propia música en su vinilo, pero tiene un disco en vinilo. Todo lo demás, él la oye y por supuesto no gana nada. Claro. Eso se lo lleva Mr. Spotify. Claro. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir en vivo? Tocar en vivo. Que pasa con todos, pasa con los actores, pasa con la gente de los espectáculos. Si no trabaja... Total. Bueno, cuando estás a otro nivel, vivís de otra cosa. Y entonces tocar en vivo para mí era un... Era... Bueno, me costó un huevo. Voy a volver a largar a llorar. Ay, lloraba todo el... Ay, quiero volver a... Poneme el pianito. Lloraba, lloraba todo el... No, porque está bueno, porque aparte esto, ¿no? En tantos años de carrera con un parate importante, que hiciste otras cosas. Digo, The Never Eaters, Nenove Pucci, Salís con C.C., bueno, con Gustavo, que van para todos lados. Me encanta porque aparte es Huergo, Regina, Roca, Neuquén, Plotier. No es tipo, bueno, tocamos en Roca todos los fines de semana cuando podemos. No, eso me encanta. Están, digamos, se están ocupando de poder vivir de esto. Sí, sí, nos encanta. Ahora venimos de tres shows en las grutas. Eso, las grutas. Nos encanta, pero... Pero en este momento un músico acá de la región, como podría ser mi socio Gustavo... Ahora abro un paréntesis importante respecto a todo esto, pero... Para vivir de tocar, cuatro o cinco shows por semana. ¡Guau! ¿Por semana? Y si no, no. Y entonces, que suma Gustavo, que yo lo acompaño, produce otros músicos, tenemos un programa de radio... Sí, ¿volvió acá el programa? Ya vuelve, ya vuelve. Bien, por favor, es un programón. Sí, bueno, y eso, y entonces, bueno, y ni hablar las ideas que se le ocurren a mí, a él, y que salen todo el tiempo de cosas completamente paralelas, que es lo que yo estoy tratando de no meterme. Nos empezamos a meter en cosas que no tienen que ver con lo que nos gusta hacer, y terminamos dedicándole más tiempo a eso. Pero es que si no, no podemos comprar la comida, es recorta. Y cómo ves el escenario local, después de tantos años de escenario, como mirá, yo hubo una parte que puse que me encantó, dije... Una carrera llena de música, producción, escenarios y viajes. Viste muchos escenarios, han tocado en cuatro tablas y han tocado en super escenarios. ¿Cómo ves la escena local, valletana? Valletana. La valletana. Antes voy a hacer ese paréntesis que me lo comí en la... Ay, lo hacía re prolijo, se agarraba el palito y pegaba. No, re importante. Primero, yo no me considero baterista, mucho menos músico ni guitarrista, mucho menos cantante. Hago lo que puedo. De verdad, yo veo en toda la comunidad artística que me rodea, veo que todos lo hacen bien y yo trato. Bueno, pero bueno, es más fuerte que yo, que mí. Ah, es más fuerte que mí. Es más fuerte que mí. Y ya me entregué. No hace mucho, ¿eh? No hace mucho dije, bueno, basta. O sea, voy a morir en el intento. Esa fue la... Moriré en el intento. Por supuesto, tengo una red porque la pandemia me fundió y terminé en la chacra de mi familia. Claro. O sea, no tenía ni para alquilar ni para comer. Y si no tuviera esa red, lo más probable es que estuviera haciendo otra cosa. Dedicándome a otra cosa para poder vivir. Bueno, tengo esa red, pero igualmente es re difícil mantener un ritmo de laburo como para decir, está bien, sí, estoy viviendo de prestado, pero bueno, me pago las cosas. Bueno, hasta ese nivel está costando en ese momento. Y sí. Pero entonces le meto a lo que salga. Tengo que tocar y laburar de lo que salga. Pero no me considero muy... ni artista, ni músico, ni baterista. Bueno, ¿qué pasa con la escena local? Igual vean los videos de The Never Eaters. Verte tocar la bata y cantar. Que aparte, en el video que mandás arrancás con Jack White y te dije, ¡pará, chabón, no puede ser! ¡Para un poco, no puede ser! Muy lindo. Aparte, cualquier instrumento que agarres. Pero escena local, ¿cómo la ves? Aparte, hacete cargo. Basta de falsa modestia. Basta de falsa modestia. En algo es bueno en algo. Y sos buen músico, carajo. Y buen productor. Y basta. Ay, mirá, te estamos viendo, por ejemplo, con tu amigo socio, con el Giannini. Gustavo Giannini, que ya lo nombramos, lo vuelvo a nombrar, que es un poco el que me rescató y me trajo de nuevo. Así que yo un poco le debo... Es un gran ser humano. Podríamos decir todo, casi todo. Gustavo, Cece, Cece Noh, el Negro Farías, ellos me rescataron. Y Noe Pucci también. Justo todos los que nombró son los que van a ir apareciendo en el back que armó Marce. Eso es un show en pandemia. Sí. A la gorra. Eso fue una locura, ahí está, la amamos. Ese es un show con Noe que hicimos en Roca. Ahora resulta que ella tiene una banda alucinante, que son los Caos Malal. Los Caos Malal. Pero bueno, ahí ves el caso. Los Caos Malal es un show que vale lo que vale. Claro. Y como vale lo que vale, no pueden ir a todos lados. No pueden. Y Noe encontró el jeite de de pronto unos shows engancharse con Gustavo y yo, que les tocamos batería bajo, que son los Caos Malal. Los Caos Malal hacen batería bajo. Pero bueno, es que ella quiere salir con los Caos Malal como es ese espectáculo, que está buenísimo. Y eso tiene un valor. No es que nosotros seamos más baratos, sino que lo armamos más chiquitito, en lugares más pequeños, y entonces se pueden reducir costos y se puede replicar más. Pero es una forma de laburo que viene a lo que hablábamos recién, que tocábamos un montón en muchos lugares. Claro. Y bueno, tenemos que reducir de pronto producción a niveles mínimos para que valga la pena. Si no, un bar de acá no te puede pagar un espectáculo como el de Caos Malal. Tal cual. Y es como decís vos, y hablamos, ¿no? Esto de tocar en Regina, en las grutas, o sea, hoy llenar un tanque, papá, no sé si llenar el tanque o le pago a la escolaría a los pibes. Podemos pasar a ese ítem que tiene que ver con el plan actual, que es que todo eso sea más caro. Entonces el dinero sigue habiendo, no es que no hay plata, sino que se reparte diferente. Totalmente. Muy diferente. Ay, mira. Perdón, estábamos con Gustavo. Bueno, ahí volvieron, mientras pasó Noe, pasó Cece. Ah, pasaron todos. Pasaron todos. Marci hizo un laburo de la hostia con las 23 videos. Muy genial, Marcelo. Sí, Marcelo es lo que te consiguió café, cosa que acá no se consigue. Otro paréntesis. Me encantan los paréntesis. Muy buena la atención de la gente de la puerta. Todos los que pasaron me preguntaron, ¿estás atendido? ¿Estás atendido? ¿Estás atendido? Muy profesionales. RTN tiene eso, sí. Somos buena gente. Son buena gente. La escena local. La escena local, ¿cómo la ves? ¿Estás yendo a ver en el poco tiempo que te quedas? ¿Estás yendo a ver bandas? Sí, sí, me encanta conocer lugares. Tampoco es que soy, ay, él que tantas vueltas da. Hay gente que gira más que nosotros, que conoce más. Pero bueno, nos gusta andar por ahí. Y acá pasa algo que en nuestra perspectiva tiene un millón de cosas para mejorar, para empezar el presupuesto. O sea que a los bares les dé para realmente contratar uno, dos o tres músicos por día. Pero no les da, entonces lo hacen de vez en cuando, viernes o sábado. Solamente eso, que ya rindiera más el presupuesto para que los músicos pudieran trabajar más, ya con eso estaríamos. Pero, en relación a, te pongo un ejemplo, Rosario. Vino un amigo rosarino a tocar acá, hace tiempo. Y él estaba alucinado con que nosotros acá pudiéramos armar, a él le armamos cinco shows. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Dije cinco? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos en diferentes localidades. Todos locales, no muy grandes, pequeños, pero que los números, éramos tres personas, con nuestro propio sonido, nuestro propio transporte, en los números terminaba rindiendo. Y él dice, yo, ni siquiera yo puedo armar, para mí, una gira de seis fechas en mi zona. No tengo dónde, no existe eso. Claro. Y acá sí se puede hacer. Y él vive en el Gran Rosario. Imagínate lo que es Gran Rosario, es una monstruosidad. Pero se cortan los circuitos, porque se hacen barrios, se aíslan. Una banda para lograr tener seis, siete, ocho, diez locaciones donde tocar regularmente, es un laburo medianamente imposible. En esa zona, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario. Acá es diferente. Y para nosotros es una suerte eso. Sí. Pero para vivir, te hablo de cinco, seis shows por semana, como mínimo, para pagar los costos. Claro, no es para, tipo, que bueno, pude ahorrar porque quiero. O sea que los de allá están en ese sentido, los de allá. Digo, acá tenemos esa ventaja. Sí. Hay bastante circuitos. Y otra cosa que a mí siempre me gusta hablar con ustedes, los músicos y las músicas. Muchas personas no hacen hincapié en, ay, no, cuerdas, lo que sale un juego de cuerdas, lo que sale un palillo, lo que sale un platos, no quiero ni pensar lo que deben estar. Digo, la gente es como cuando se suena un taxi, se aumentaron la tarifa. Si vos tenés el auto veinte horas arriba, también cualquier... No, eso olvidate. A mí me pasa... Los insumos. Ni me meto en esa discusión. Te lo juro que cuando sale la conversación, yo salgo con otra cosa o me voy. Claro. Porque tener que darle explicaciones, a quien sea, de los costos de tu trabajo, es una guachada porque te lo hacen desde la postura del que te paga. Claro. Que está haciendo un terrible negocio, que la bebida la está sobrefacturando 500%, que está perfecto, así es el mercado, pero vos le estás metiendo 500% a tu bebida. O sea, yo a mi trabajo te estoy vendiendo mis horas de trabajo. Si yo te cobro el transporte y el sonido, mi espectáculo vale el triple. Claro. Y no lo estás en condiciones de pagar. Entonces, tener la decencia de entender que nosotros nos bajamos... Bueno, vos también acomodate, convidame a una puta pizza. Pero aparte es esa, tratame como corresponde, soy un artista. Mirá lo que estoy pidiendo, pizza, no otras variedades. No, no, no. A veces nos cuesta comer. Bueno, estoy renegando, pero no, laburamos, laburamos. Esa es la idea. Usted tiene mucho laburo, por suerte. Vos me preguntabas por el circuito, y el circuito acá un poco se mueve. En relación, porque siempre son proporciones, o sea, en relación a qué, ¿sí? ¿Está bueno o está malo? En relación a los rosarinos, este circuito está buenísimo. Pero aparte es esto, recién me hiciste caer en razones tonales centenarios. Centenario, por ejemplo, se abrieron tres, cuatro, más lo que había, tres, cuatro, pum, escenarios. En Fernández, Oro, hay un lugar. Oro, la Cocina de Oro. La Cocina de Oro, donde tocan artistas del país que no tocan en Neuquén. Totalmente. Bueno, ahora lo trajeron a Hugo Lobo. Exacto. ¿Y sabés cuál es la diferencia ahí? Porque lo conozco personalmente, el dueño. Claro. Lo quiero acá. Entiende, ha arriesgado un montón. Tampoco lo voy a, voy a, él tiene su negocio, es capitalismo puro. Pero yo he tocado infinidad de veces. Infinidad de músicos locales han tocado ahí. Es una persona que da trabajo a artistas locales. Y se come encima increíble. Y con muchos espectáculos afuera, yo sé que ha ido ahí, no ha ido derecho. Pero que la llevó a Fernández Oro y a Neuquén no vino. Exactamente. Y él la ve, él la entiende, y la Cocina de Oro tiene una fama ahora que se la ha hecho al laburo. Totalmente. Y tendrá sus mil fallas también, pero bueno, no, hay pocos de esos lugares acá. Claro. Bastante poco. Y este, escúchame, se me terminó el tiempo, me prometés que venís pronto de vuelta, te puedo volver. No te puedo creer que se acabó. Sí. Sí. Viste que ganas de hablar un día y medio más. Sí, perdón, perdón, me recolgué. Pero no, al contrario, la semana que viene o la otra, te quiero acá. ¿La terminamos? Sí. Dale, pero te venís tipo corte una hora. Gracias, Vale. Ay, te adoro, Pedro, sabes que te... Ah, el sábado vayan a vernos a Martial Live. Este sábado... Ay, me recolgué. Este sábado... Está igual salió todo en los flyers. Martial Live, ¿dónde queda? Martial Live, en Plotier. Bueno, es un lugar que apuesta a esto, a atender bien a los artistas y al público. Vamos a seguir compartiendo igualmente la información. Hoy es jueves. Esto es el sábado. Este sábado. Gracias a Matías Pereló, otro músico productor de aquí. A Mati lo amamos. Sonar Producciones. Matías Pereló, muchas gracias. Este sábado tocamos en... Sí. En Martial Live, en Plotier, con Never Eaters, que hacemos rock inglés. Ay, sí, por favor, los tienen que ver, son genial. Y verte en la bata con todo el pelo, se despliegue. Y recuerden de seguir las redes... The Never Eaters. Bueno, vos la sabes, deletearla. Y a Gustavo Giannini también en las redes, por favor. Y a C.C. y a Noé, que tienen todas sus redes. Y que vuelva pronto el programa de radio que acá se transmitía los días sábados. Se retransmitía, sí. Ojalá que vuelva muy pronto porque cultura pura con música. Señoras y señores, me ha dado el lujo de tener a mi amigo y querido Pedro Falateri. Fuerte el aplauso. The Never Eaters, este sábado en Marshall, en Plotier, un lugar hermoso. Gracias a Mati, gracias a Ramiro Jaitos y a toda la gente de Sonara, Marfus y demás. Que siempre sea rock, querido Pedro. Gracias, Vale, te quiero mucho. Yo también a vos. Amé que estés. Paso todo el día pensando en vos. Ah, ¿qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final. El final. Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, el tesoro se está hundiendo. Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Ah, pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final. El final. Es la depresión cinética. La depresión cinética. La depresión cinética. La depresión cinética. ¡Suscríbete al canal!